Buenas noches amigos videonautas desvelados, que bueno que están aquí, los doy la bienvenida nuevamente aquí a mi canal Enrique Soria, 35 años, el día de hoy no tengo mucho que decir, es una canción viejísima, quizá del 86, 87, no sé si 87, este, y que, pues ha quedado guardada con mucho cariño, pero nunca canto, esta vez se las voy a presentar, ¿de qué se trata? Muy simple, muy fácil, sobre la primera vez, esto es Canción de Amor para cuando te vuelves noche, de 1986. Restos de un tiempo marrón desgarrando mi piel y mi cuerpo, cierra la puerta si llega un recuerdo, Desabrocha mi fragilidad, mientras cae el silencio, el deseo de quedarnos, huir mi temor recorriendo tu espalda, dibujando mi rostro tus manos temblaban, cuánto miedo de ser eventual y perdernos mañana. Vuelve un principio y un fin a mis sueños, si algo hay que romper aquí, romper de algún recuerdo, Deja una huella de ti, de mi nombre, si la tarde nos ve morir y te vuelves noche, cae en mí. Algo debe ocurrir entre tu libertad y mis versos, noches inciertas girando en tu pecho, Si las horas nos van a doler, que me envuelva tu beso, con un principio y un fin a mis sueños, No hay que romper aquí, romperé algún recuerdo, deja una huella de ti, de tu nombre, Si la tarde nos ve morir, si la tarde nos ve morir y te vuelves noche, Con un principio y un fin a mis sueños, con un principio y un fin a mis sueños, Si la tarde nos ve morir y te vuelves noche, cae en mí. Un principio y un fin a mis sueños, si la tarde nos ve morir y te vuelves noche, Si la tarde nos ve morir y te vuelves noche, cae en mí.